La Villa de Ingenio se sumó el pasado sábado 24 de marzo a la iniciativa La Hora del Planeta 2018, impulsada y concebida por el Fondo Mundial para la Naturaleza bajo el lema Conéctate al planeta y apaga la luz. Animaba a ciudadanía, empresas e instituciones de todo el mundo a apagar la luz durante una hora de ocho y media a nueve y media de la noche con el objetivo de conectar a millones de personas en una causa común, defender nuestro hogar y la diversidad de vida que alberga. El Ayuntamiento de Ingenio apagó algunos edificios y plazoletas destacadas del municipio como la Rotonda en Los Aromeros en homenaje a los trabajadores del cultivo y empaquetado del tomate, la Plaza de la Candelaria, la Avenida Marítima del Burrero y el Monumento Azucarero. Este año participaron 188 países y territorios apagándose más de 18.000 monumentos en esta Hora del Planeta, el mayor movimiento internacional de lucha contra el cambio climático y protección de la naturaleza. En España, miles de personas participaron en los eventos organizados, unos 450 pueblos y ciudades españolas apagaron sus monumentos más representativos, más de 1.000 y alrededor de 250 organizaciones y 200 empresas mostraron su apoyo.